Luzes, cámara, acción Salúdame por favor en el próximo video Eres duro, no nos abandones Te mereces un millón Tú haces lo que dicen tu sur Hice una pipa de esas en la temporada de Chichihua pasada No es por presumir Pero creo que me quedó mejor que la tuya Se te quiere pila Moisés Muy bien Moisés, voy a intentar hacer una de esas Aunque mis favoritas son las tradicionales Chichihua De las tres que hice hace poco Volaron perfectamente después de 30 años Que no hacía una Bendiciones, bendiciones para ti Un saludo para Carida Burgos Mejía Hola que tal amigos Soy Chichihua, ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Espero que anden todos bien En el día de hoy vamos a reaccionar a un montón de pipas O mejor dicho a un festival de pipas Como pudieron ver en el video de ayer En el video de antes de ayer Hicimos y volamos lo que es una pipa Así que en el día de hoy vamos a ver más diseños de pipa Vamos a ver que tal la hacen en Brasil Vamos a ver todos Porque ya he visto unos cuantos Pero vamos a ver todos nuevos videos de pipa Y vamos a ver que tan chulo Para que vean mi reacción a las pipas Con diseño A las pipas más hechas, más elaboradas Y vamos a ver que tal Vamos a ver un montón de detalles Que podríamos utilizarlo en este canal Como los rollos de hilo grande que tienen O sea, es como un cono Especialmente para eso Que me encantaría conseguir uno de esos Para cuando yo vaya a echar guiso Poder liar, imagínense Imagínense liando un cono de esto En un pote Como le había dicho hace un tiempo Que liar un hilo en un pote Es muy difícil Pero con los rollos grandes Uff, la dama hay que darle como 5 o 6 vueltas Y ya está el liado Un buen pedazo de hilo Bueno, antes de continuar con este video Me gustaría invitarlo a todos Que vayan a mi Instagram Y me sigan por allá Me envíen sus mensajes Y me digan que tal van Que saluden por el Instagram Que se suscriban al canal Que comenten acá abajo Y que den like También no olviden que puedes apoyar el canal Compartiendo este o cualquier otro video Con un amigo tuyo de la escuela O con un compañero que le gusten las chichihuas Ahora le llamaremos pipa Solo por esta serie que estamos haciendo Ya que no hay temporada de chichihuacá Vamos a ver más cosas que vuelan Bien gente, así que me callo un mes Y vamos a ver lo que hay con las pipas Bien, este video que vamos a ver Este es un canal que se llama Pipa Combate Y su título es Festival de Pipas Con Rafael Y los otros taen en brasileño Que yo no entiendo lo que quieren decir Pero vamos a ver el contenido Así que vamos a ver que tal Miren esta pipa Esta pipa es muy diferente A la que yo hice Por muchas cosas Porque el palito que tiene Es más parecido a una cometa Esta no tiene cola Miren, miren como sube Miren como sube Uff, se la cortaron Vean lo que les decía Que las pipas no tienen cola Digo que las pipas vuelan súper rápido Miren como ya la están subiendo de rápido Nada más haciéndole así Haciéndole así ya la han subido Y esta no tiene cola Esta aquí no, batendo la vida Vamos que vamos, rapazi Otra más Ahora el chico va a pegar Eso es un festival Parece como que Uff, se la mocharon también Me gustaría como que un día Como la vez esa que hice el video Que le enseñe a Charguizo Que se vuelva a llenar el cielo de Chichihuah Para dar la vara Porque yo creo que fueron como 12 Que yo me llevé La última vez que se llenó Así el cielo de Chichihuah Fueron 12 las que yo me llevé Otra más blanca Pero estoy viendo con esta Que no tiene cola Creo que voy a tener que hacer una de esas Pero tampoco son estables Miren como se entierra Tira mucha cabeza Pero si la hacen así La mantienen en el aire Yo creo que esta que no tiene cola Será mochada Esta que no tiene cola Son como más para el Royal No, para chaguisos y esas cosas Porque suben así de una para arriba Y no se mantienen estables Sino que van como tratando cabezas Y ellos vuelven y la suben Y le hacen durísimo Por lo que veo Mira, mira, mira Mira lo alto que sube Miren como se la mochen ahí Chuchuquiti Miren, acá hay una que sí tiene cola Entré en la línea de otra Estou comando una para y corté otra Duas Queimó otra Aparei todo Caraca, que derrota Mucha pressión Patiei una Se cayó una Ih, caramba, vino otra Se llevó una con cola Pax Ajuda aquí, menor Que el negocio está sistemático Ahí, tira, tira Muy épico Muy épico como hay changuí Sobre marcial Creo que voy a también Cortó otra Como pudieron ver Estas pipas son muy diferentes A las que yo hice Ya que estas vuelan sin cola Pero tienen casi la misma forma Pero vuelan sin cola Creo que voy a tener que hacer Una de penca Flexible Y que vuele sin cola Así que Dejenlo a cabo en los comentarios Comenten ahí Mucho, mucho, mucho Quiero Y así voy a ver Los que comenten Quiero Voy a hacer otra pipa Y esta la voy a hacer Flexible Va a ser con penca Un poquito más larga Para ver si ella Vuela sin cola La última que hice La hice Y voló Pero con cola Con la misma cola Que lleva en la pipa Aunque podría experimentar Antes de volar La que quiero hacer con cola Si la que tengo aquí La azul que tengo La pequeñita que hicimos Vuela sin cola Que yo le quité la cola Y la vuele sin cola A ver que pasa A ver que pasa Así que vamos a seguir viendo Más videos De más festivales A ver que tal Miren esto Miren esto que apareció aquí Al inicio Miren el rollote Que le estaba diciendo Oye Yo con un rollo de eso A la hora de chaguizo Yo creo que yo no tengo Ni que jalar Yo nada más tengo que Y te la llevé Vamos a ver Miren esa amarilla Con verde y negro Y rojo Está bonita esa pipa Está bien bonita Está bien bonita Y miren que grande Era lo que me decía Alejandro en el video Alejandro me decía En el video Miren como él tiene Esa pipa en la mano Donde se ve que arriba Tiene la parte más grande Quiere decir como que No lleva tanta cola Porque tiene eso Arriba Así de largo Miren cuánta pipa 7, 8 Tú no la puedes contar No se pueden contar Miren cuánta pipa Yo estuviera ahí Yo estuviera ahí Agarro Miren le mando una Loco Así Y se la quemó Todito De un solo Fuetazo Yo sí Yo sí Hostia Dios Yo sí que se la quemó Pero sí he visto Mucho He visto Muchas pipas Wow Son muchísima Gente Miren cuántas pipas Se ven como si fueran Como si fueran Un millón Entre un millón Otra más Miren cuántas Miren cuántas personas Hay ahí debajo Wow Muchísimas Muchísimas personas Yo creo que ahí Depende de haber Por lo menos Algunas 200 gente Tienen que haber ahí En esa esplanada Nada más En esa foto En esa esplanada Que se ve solamente Mira 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 Como está Miren Como está La gente Ahí Puerto Loco Si hay un brasileño Por ahí Que se quiera Apiadar De mí Tíreme Que me voy Para allá Aunque sea Por 4 o 5 meses Hace Vídeo De pipas Porque Miren cuántas pipas Cuántas Cuántas pipas Ahí Mi gente Me gustaría Ir Para allá Y curamos Un montón Porque esto Se ve Que algo Que no es Como aquí Como que por tiempo Y quizás Si es por tiempo Allá en Brasil Pero es Es un tiempo Más prolongado Me explico Es algo Como que Ya más De ellos Porque Wey He visto Vídeos De hace Dos días De un día En el que Se ve un montón De pipas En el aire Eso quiere decir Que no es Algo que Sea como que Por tiempo Digo yo Y si es por tiempo Pues Ahorita Tiene que estar En temporada De pipas Por allá Porque Wow Cuántas pipas Duras Cuántas pipas Bacanas Bueno mi gente Ha sido todo Por este video No olviden Suscribirse Comentar acá abajo Darle a like Al video Y decirme Que tal Que tal Vieron estas pipas Me gustaron Muchísimas Creo que Las voy a volver A hacer Creo que Voy a volver A intentar Hacer una pipa Por lo menos En lo que queda Ya de esta semana Creo que Voy a volver Hacer otra pipa No olviden Gente Que pueden ayudar A apoyar Este canal Compartiendo el video Con uno de sus amigos Dando un épico like Y comentando A ver Cada vez que comentan Me insisten A que hagan otro video Y nada gente Espero que les haya gustado Mucho este video Nos vemos en la próxima Chao Chau